Litigio estratégico por la consulta previa del estudio de impacto ambiental de la hidrovía amazónica. Del proyecto hidrovía amazónica podremos encontrar mucha información dispersa. Los datos instantáneos para entender su magnitud es que se extendería en un área de 2.687 kilómetros dentro de las regiones de Loreto y Ucayali. Está preconcebida con la finalidad de unir los ríos Guayaga, Marañón, Ucayali y Amazonas y mejorar las condiciones del servicio de navegación aplicando la técnica de dragado en los denominados malos pasos de los ríos, zonas con poca profundidad. Forma parte de la Iniciativa de Infraestructura de Integración Regional de Suramérica, IRSA, y el contrato por el proyecto se suscribió el 7 de septiembre del 2017 entre el Estado peruano a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Concesionaria Hidrovía Amazónica de SEA. El dragado implica la remoción, succión, transporte y descarga de sedimentos, tierra, rocas y quirúmas, lo que a su vez importa un estudio ecotoxicológico que evalúe y mida la calidad de sustancias tóxicas encontradas, documento que hasta el momento actual no se ha concretado. Además, en el contrato se estableció que las zonas a dragar serían 13, sin embargo, a medida que se ha ido avanzando el estudio definitivo de ingeniería que define los detalles técnicos de la obra, se han identificado hasta 33 zonas a dragar, incrementando las zonas inicialmente definidas e incluso se ha propuesto un protocolo de intervención para cualquier mal paso que surga. De esto, a la fecha no se tiene total certeza, pero sí una total contraposición a los acuerdos de consulta previa arribados en el año 2015, en base a la cual se elaboró el estudio de impacto ambiental del proyecto. Al respecto, no cabe duda la estrecha relación que tienen los estudios mencionados por tratarse de un proyecto sumamente complejo, ya que evidentemente los ríos son dinámicos, albergan un amplio ecosistema y responden a una cosmovisión antropológica ancestral. Mucho se ha publicitado con éxito la realización de la consulta previa del proyecto de hidrovía amazónica con los pueblos indígenas. Pero no se cuenta el panorama completo de por qué se consultó, qué es lo que se consultó y cuáles fueron los acuerdos que se adoptaron. Primero, se dio como parte del cumplimiento de una sentencia judicial que así lo ordenó, ya que ni la ley ni el reglamento de consulta previa que tenemos vigente precisan específicamente qué y cuándo consultar. Segundo, lo que se consultó fueron el contrato y los términos de referencia. Este último, que son los lineamientos generales del proyecto. Tercero, se arribaron más de 60 acuerdos, piezas claves de una dura pugna que lograron los representantes de 14 pueblos indígenas. Esto último, gracias a que en el acta de consulta se aseguraron candados de protección de derechos fundamentales, como por ejemplo, de identificarse en el EIA nuevas afectaciones a los pueblos indígenas, ésta se sometería al derecho de consulta previa. Asimismo, en el contrato se estableció que el concesionario respetaría los acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas como resultado del proceso de consulta previa del proyecto, entre otros acuerdos nada menos gravitantes. Es así que ante las inconsistencias, vacíos y observaciones que empezaron a surgir en el avance de los estudios técnicos, se activa la llave para solicitar una nueva consulta previa, esta vez de leía del proyecto Hidrovía Amazónica, la cual, en resumen, la autoridad competente, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, SENACE, rechazó. No se tomó en consideración la importancia de realizar la consulta previa durante el ciclo económico de un proyecto de inversión ante los efectos potenciales que éstos podrían ocasionar. Recordemos que el EIA es el instrumento con especial importancia al tener la finalidad de identificar, prever y controlar el nivel de impacto en el ambiente, tanto físico, biológico y social, y para su validez requiere certificación. La reacción inmediata de las organizaciones indígenas como IDESEP y ORPIO fue iniciar un proceso constitucional de amparo en mayo del 2018 contra SENACE y COHIDRO, a fin de que se salvaguarde el derecho a la consulta previa, la identidad étnica y cultural, así como la participación indígena. Y por ende, se ordene que la resolución que apruebe el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Hidrovía Amazónica sea consultado previamente en observancia de lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kichwa de Sayacu versus Ecuador, párrafo 206 sobre EIA. La síntesis de este proceso judicial se remarca en los siguientes periodos. En junio del 2018, el primer juzgado constitucional transitorio declaró la improcedencia de la demanda, motivo por el cual las organizaciones indígenas apelaron y el caso se elevó a segunda instancia. En enero del 2019, la primera sala constitucional resolvió desaprobar la improcedencia y ordenó al juzgado admitir la demanda. En febrero del 2020, Senasa apeló la resolución del juzgado que declaró saneado el proceso. Y no solo eso, también comunicó al juez la conclusión del procedimiento administrativo de certificación del proyecto Hidrovía Amazónica, tras haber aceptado el desistimiento de coído, solicitando a su vez la conclusión del proceso judicial por una supuesta sustracción de la materia, figura jurídica que implica que el interés para obrar inmersa en la pretensión de una demanda haya desaparecido antes que el derecho lo resuelva, debido a que ha sido satisfecha fuera del juicio. Supuesto que en definitiva no ha sucedido en el caso, ya que Senasa dio por concluido el procedimiento administrativo, debido a la imposibilidad de levantarse algunas observaciones en la evaluación del EIA, como la entrega oportuna del estudio ecotoxicológico, reconociendo de manera implícita las falencias del proyecto. No obstante, este hecho no limita ni extingue la obligación contractual asumida en el 2017. Tampoco el gobierno peruano ha mostrado esfuerzos para anularlo y al respecto se mantiene intacta la oportunidad de presentar un nuevo EIA con nuevas o mismas inconsistencias que finalmente mantienen la amenaza contra el derecho de consulta previa de los pueblos indígenas afectados, ya que el Senasa ha sido esquivo a someterse a este derecho bajo la excusa que éste no se encuentra prevista dentro de su procedimiento. El dato curioso detrás de este suceso es que el proceso administrativo de evaluación del EIA se vino abajo por el incumplimiento del propio Estado, principal promotor del proyecto, ya que una de las obligaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones establecidas en el contrato de concesión era la entrega oportuna de los estudios ecotoxicológicos. Sin embargo, el concurso público se realizó tardíamente en el portal del organismo supervisor de contrataciones del Estado, bajo el ítem contratación del servicio de consultoría en general para la elaboración del estudio de recaracterización de sedimentos y propuestas para su manejo en el marco del Proyecto Hidrovia Amazónica, el cual, una vez contratado, de igual forma no prosperó bajo el panorama del desestimiento que imposibilitó su ejecución. Al caso, se le suma el cuestionado decreto legislativo número 1500, aprobado el 10 de mayo del 2020, que estableció medidas especiales para reactivar proyectos de inversión pública, cuyo artículo 3 amplió la aplicación de las medidas extraordinarias para la promoción de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, mediante el cual el gobierno priorizó el proyecto Hidrovía Amazónica, fe en prece a las falencias que ya venían resonando. La historia del litigio estratégico para lograr que el derecho a la consulta previa de Ley a Hidrovia Amazónica sea amparada hoy continúa en marcha y aunque se ha visto aletragada por la Declaratoria de Emergencia Sanitaria ante el COVID-19, los pueblos indígenas y la sociedad civil no han bajado la guardia y continúan vigilantes de cada paso que se da para impulsar este proyecto que pretende enfrentar una realidad que aún desconoce. Recientemente, en octubre del 2020, este proceso ha sido saneado y está listo para recibir una sentencia. No sabemos cuál será su desenlace, pero se espera que el Poder Judicial efectivice el derecho de consulta previa en salvaguarda de los derechos de identidad étnica y cultural, así como del ambiente de las poblaciones indígenas afectadas.